Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. En este momento me encuentro en París, me encuentro específicamente en frente de lo que se llama la Sagrada Familia. Es un sitio genial porque primero el monumento y segundo por las fantásticas vistas que desde aquí se pueden observar de París. Y observando, viendo estas fantásticas vistas, me he puesto a pensar en lo siguiente. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta este punto de nuestra vida? ¿Cuál es lo que nosotros hemos hecho? ¿Cuál es el recorrido que hemos hecho para llegar hasta este punto, hasta este día, hasta esta hora y hasta este minuto? En mi caso, yo sí sé exactamente lo que me ha traído hasta este punto de mi vida. Solamente puedo pensar en las horas de trasnocho, en las madrugadas, en los sacrificios, en largas y largas horas de estudio, largas horas de lectura y por supuesto largas, extensas y casi infinitas horas de acción y horas de hacer cosas que yo no sabía si iban a tener resultado pero que sentía la necesidad de hacerlas y sentía el impulso de hacerlas si lo que yo quería era cambiar mi vida. Puede ser que lo que tú ves en este momento alrededor tuyo, puede ser que tu vida, puede ser que todo aquello que estás viviendo, que todo aquello que estás sufriendo también, puede ser que aquello que estás viviendo ahora mismo no te guste. En mi caso, mi vida sí me gusta, mi vida me gusta por los viajes, por la gente que conozco, por las cosas a las que me dedico, por los frutos que estoy cosechando, pero puede ser que para muchas otras personas lo que estén viviendo no les gusta. Piensa en esto, ¿qué es si no te gusta? Tanto si te gusta como si no te gusta. Piensa en qué es lo que te ha traído hasta este punto de tu vida, qué es lo que tú has hecho y qué es también lo que no has hecho. ¿Te has divertido en exceso o te has sacrificado en exceso? ¿Te dedicas a algo que odias o te dedicas a algo que amas? ¿Qué es lo que te ha traído hasta este punto de tu vida? ¿Qué es lo que te hace vivir en tus circunstancias actuales? ¿Qué es lo que te has hecho y que te permite vivir y que te permite ganar lo que ahora mismo ganas? Hace poco yo he escuchado una frase fantástica que decía que muy seguramente lo que ganamos ahora mismo está totalmente correspondido con lo que sabemos ahora mismo, con nuestros sacrificios, con nuestro empeño, con nuestra búsqueda de metas, con nuestra visión y con nuestros sueños. Nuestra vida ahora mismo muy probablemente es totalmente coherente con el ser humano en el cual nos hemos convertido ahora mismo. Nuevamente te hago la pregunta, ¿qué es lo que te ha traído hasta este punto de tu vida? Tanto si te gusta como si no te gusta. ¿Qué es? ¿Cuál es el recorrido que has, cuál es el camino que has transitado? ¿Cuál es el recorrido que has hecho? ¿Cuáles son las cosas en las que has actuado, en las que has participado? ¿Cuál es el valor que has aportado? Muy bien, esa era la reflexión. Yo sé exactamente lo que he hecho y también sé lo que no he hecho. Yo sé exactamente qué es lo que me ha traído a disfrutar de estos viajes, a disfrutar de esta vida, a disfrutar de mi familia y a dedicarme a algo que amo intensamente. Yo sé exactamente qué es lo que yo hice, qué fue lo que provocó los cambios, pero también quiero que tú lo sepas, tanto si te gusta lo que vives, como si no te gusta lo que vives. Muy bien, me despido, los dejo con estas fantásticas vistas. Recuerden que para ustedes es todo mi aprecio. Por ustedes es que yo grabo estos videos, por ustedes es que yo hago también muchos sacrificios actualmente y sin ustedes, pues, Experium no existiría. Me despido, hasta la próxima, nos vemos pronto. Gracias.